Con respecto a los filtros decorativos en GIM, son los siguientes. Añadir bisel, añadir borde, cromado stencil, diapositiva, difuminar borde, escuspido stencil, esquinas redondeadas, fotos antiguas y manchas de café. Añadir bisel, añade un ligero bisel a una imagen usando un mapa de relieve. Generalmente trabaja en una ventana nueva aunque podemos elegir que se trabaje en la imagen original desmarcando la casilla trabajar en copia. Si hay una selección activa esta será biselada, en caso contrario se bisela la imagen entera. Vamos a aceptar y trabajamos en una imagen nueva. El borde aparece biselado aunque en esta imagen no se aprecia por lo que vamos a aumentar por lo que vamos a aumentar el bisel para verlo. Aquí lo vemos, el bisel en las esquinas. Añadir borde hace justamente lo que su nombre indica. Añade un borde a la imagen. Se puede especificar el tamaño en horizontal y en vertical del borde, el color del borde. Aceptamos para ver el efecto que produce. Deshacemos. El filtro cromado esténcil necesita partir de dos imágenes en escala de grises y del mismo tamaño. En este caso una imagen sirve para cromar la otra. Elegimos la imagen que va a servir para cromar con la que estamos trabajando y podemos elegir varios parámetros en este cuadro de diálogo. Cerramos la imagen. Cerramos la imagen. Diapositiva. Lo que hace con una imagen es que se parezca a una diapositiva añadiendo una película de diapositiva como un marco negro con agujeros de cadena y etiquetas. Podemos especificar el texto, la tipografía, el color y también trabajar con copia o trabajar sobre la imagen original. Cerramos. Difuminar borde. Añade un borde irregular y difuminado. Se puede especificar el color, el grosor, así como añadir una sombra a la imagen. Aceptamos para ver los cambios que provocan la imagen. Esquinas redondeadas redondean las esquinas de una imagen y opcionalmente añade una sombra base y una capa de fondo. Cerramos. Foto antigua lo que hace es que una imagen se vea como una foto antigua, desenfocada, con un borde irregular, teñida con un tono marrón y marcada con manchas. Podemos especificar en el cuadro de diálogo algunos parámetros. Cerramos. Y por último, manchas de café, añade manchas de café de apariencia realista a la imagen. Cerramos. 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 Gracias por ver el video.